El secretario general del plantel Conalep Huizla, Belisario Domínguez Gonzalo Méndez Guillén, reveló desde el gobierno de Pablo Salazar Menigüechía hasta el gobierno de Juan Sabines Guerrero, los derechos laborales al interior de Conalep se han pisoteado y ha imperado la corrupción. Dio a conocer que a más de 12 años de denigrar los derechos de los trabajadores y docentes desde el gobierno de Pablo Salazar, fuimos reprimidos, amenazados y perseguidos. Fue un gobierno, fue de Barbie, donde los derechos de los 28 docentes del Conalep Huizla, Belisario Domínguez, fueron tratados con despidos prefabricados por gente inhumana. Sin embargo, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero se incrementó la corrupción, opacidad, la falta de respeto a las instituciones, se manipuló las leyes a favor del patrón, se implementaron las tácticas dilatorias para no resolver los asuntos legales laborales, creando un gasto innecesario en contra del erario público y se le permitió a los funcionarios que con servilismo disfrutaran pisotear la dignidad laboral. Juan Sabines Guerrero nunca nos permitió el diálogo, siempre se impuso la soberbia, la cerrazón. Lo más lamentable fue que atentaron contra las instituciones federales al desacatar un laudo concluido y con la vida laboral dañando los derechos de 28 docentes al no querer respetar la ejecución de la misma. En Chiapas se ha vivido durante 12 años la peor crisis educativa al interior de Conalep, Chiapas. Han enlodado la imagen del verdadero Conalep, denigrando el verdadero compromiso con los educandos y pisoteando los derechos laborales, señaló. El secretario general de Huizla manifestó que es lamentable que las instituciones como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Contraloría Social, la misma visitadora general de Tapachula de Derechos Humanos en el Estado, siempre estuvieron al servicio y capricho de Pablo Salazar y Juan Sabines Guerrero durante estos gobiernos en Chiapas. La ley no es ley, ha sido corrupción. Gonzalo Méndez pidió que el órgano superior de la Federación y del Estado investigue la aplicación de los recursos federales, apoyos y estímulos para los estudiantes destinados en cada plantel de Conalep, todo en las nóminas de los centros de trabajo, contratación de abogados y pago de docentes innecesarios, por lo que pueden solicitar mayor información mediante el IFAI por medio del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información Infomex o a través del IAIP y podrán comparar información con los actos de corrupción en el Conalep, Chiapas. Cabe mencionar que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Tapachula, las pruebas que exhibieron carecieron de fundamento legal, por lo que se emitió un laudo a favor de los 28 docentes de Conalep, Huizla y Belisario Domínguez. Sin embargo, Juan Sabines Guerrero, la licenciada Esther Almazán Torres, exsecretaria del Trabajo en el Estado y Edmundo Julián Domínguez López Portillo, implementaron una táctica dilatoria con la única finalidad de detener la ejecución de un laudo ya concluido, realizando pagos de abogados innecesarios y creando una deuda de más de 14 millones de pesos al Conalep, Chiapas, por lo que pedimos se abra una investigación a fondo sobre esta problemática y de encontrárseles culpables a todos aquellos funcionarios y abogados que participaron en la prefabricación del despido injustificado de 28 docentes y en la táctica dilatoria, proceda legalmente contra ellos porque nadie puede estar por encima de la ley. Información, Juan Manuel Pérez Blanco.